Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Voy a presentar otro ejercicio de dinámica del sólido rígido que dice lo siguiente. Sobre el plano inclinado 20 grados se abandona desde el reposo el aro metálico de radio 150 milímetros, estos son 0,150 metros. Si los coeficientes de rozamiento estático y cinemático son, pues por un lado el estático es 0,15 y el cinemático por el otro es 0,12. Hallar la aceleración angular del aro y el tiempo que tarda en descender una distancia de 3 metros a lo largo del plano. Bien, para empezar vamos a plantear las fuerzas que actúan sobre el aro, como siempre tenemos que hacer cuando empezamos cualquier problema de dinámica, plantear las fuerzas. Entonces tenemos aquí la fuerza de rozamiento justo donde tiene contacto con la pendiente. Vemos que va en contra del movimiento, luego tenemos también la fuerza normal que es perpendicular a la superficie y también actúa en el punto de contacto. Y luego tenemos el peso que actúa justo en lo que sería el centro de masas del aro que es justo en el centro. Entonces vamos a plantear sumatorio de momentos con respecto al, bueno yo lo llamo O, pero aquí lo llama G, el centro de masas o el centro de gravedad, en este caso que consideramos que coinciden, es igual pues al momento de inercia por la aceleración angular. Yo lo primero que voy a hacer va a ser tratar de calcular este rozamiento suponiendo que el aro rueda sin deslizar, es decir, suponiendo que la fuerza que actúa pues es la fuerza de rozamiento estática. Por otro lado, luego voy a tener que comparar esta hipótesis, este rozamiento que encontraré según mi hipótesis, lo voy a tener que comparar con la fuerza de rozamiento estática máxima. Si veo que es igual o inferior, pues me voy a quedar con el rozamiento que yo habré calculado bajo esa hipótesis, es decir, la de rodar sin deslizar. Ahora, si veo que este rozamiento es superior al rozamiento estático máximo, sé que estoy en la situación en la que se produce rozamiento cinético o dinámico. Por lo tanto, pues voy a tener que volver a replantearlo todo, sabiendo que el rozamiento es el correspondiente a la fórmula pues mu c por n, es decir, rozamiento cinético. Espero que esto haya quedado claro. Sobre todo las condiciones. Recuerdo, las condiciones de rodar sin deslizar. La condición de rodar sin deslizar es, pues, que la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio de giro o por otro lado también la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Esto solo sucede cuando el objeto rueda, el cuerpo rígido, rueda sin deslizar. En este caso yo solo voy a utilizar, pues, aceleración igual a aceleración angular por radio. Primero planteo el sumatorio de momentos. La única fuerza que hace momento, pues, es el rozamiento, ya que tanto la normal como el peso pasan por mi centro O o G, según lo hayáis llamado. Entonces esto me da, pues, fuerza de rozamiento por el brazo de palanga, que es el radio del aro, es igual al momento de inercia del aro, que esto lo podéis consultar en las tablas SMR al cuadrado, por la aceleración angular del aro. Ahora es cuando impongo la condición de rodadura, es decir, rodar sin deslizar. Si el aro rueda sin deslizar, tengo que la aceleración lineal es la aceleración angular por el radio. Sustituyo en mi ecuación 1 y obtengo que la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Luego, como en todo problema de dinámica, pues, después de plantear el sumatorio de momentos, planteo el sumatorio de fuerzas. El sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo actuando a lo largo de la pendiente? Pues, a lo largo de la pendiente, lo que llamaré el eje X, solo tengo, pues, la componente X del peso, que como ya habréis calculado muchas veces, es MG seno del ángulo, seno de cita, es decir, seno de 20, menos el rozamiento. Obviamente, luego también tenemos el eje perpendicular, pero aquí ya sabemos que la fuerza normal va a ser compensada perfectamente por la componente del peso en el eje Y, es decir, por MG coseno de cita, en este caso 20. Seguimos trabajando, como decía, en el eje X. En el eje X tenemos MG seno de cita menos el rozamiento, es igual a masa por aceleración, pero masa por aceleración, según he encontrado en mi ecuación de momentos, es igual también al rozamiento. Por lo tanto, tengo que MG seno de cita menos rozamiento es igual al rozamiento. Por lo que, a fin de cuentas, el rozamiento es un medio de MG seno de cita. Y la pregunta es, ¿es realmente un medio de MG seno de cita? Porque, claro, yo he hecho la hipótesis de que nos encontramos en una situación en la que el aro rueda sin deslizar. Pero esto yo lo tengo que confirmar. Pues vamos a comparar este rozamiento con el rozamiento estático máximo, y si este rozamiento es igual o inferior al rozamiento estático máximo, mi suposición es cierta y, por lo tanto, tengo que coger como valor de rozamiento este de aquí. Y si no es así, pues tendré que coger como valor de rozamiento, pues, mu C por la normal, es decir, el rozamiento cinético. Vamos entonces a comparar, pues, estos dos rozamientos. Planteo el rozamiento estático máximo, que es mu por la normal. La normal ya he dicho que se compensaba perfectamente con la componente del peso en el eje I, que es MG coseno de 20. No me entretengo en esto porque a estas alturas, pues, ya tendréis claro, pues, cómo se descompone el peso en una pendiente. Entonces voy a comparar el rozamiento con el rozamiento estático máximo. El rozamiento que he encontrado es un medio de MG seno de cita, y el rozamiento estático máximo es mu por MG coseno de cita. Como no nos dan las masas, yo voy a tener que comparar estos rozamientos, pues, o bien dividiendo uno por el otro, o sencillamente con una inequación cuyo signo aún no tengo muy claro, que es este de aquí, por eso hay los interrogantes, aún no sé cuál va a ser más grande, más pequeño, va a ser igual. En cualquier caso yo puedo eliminar MG de ambos lados, y me queda, pues, un medio de seno de cita y mu coseno de cita. Y con la calculadora yo sustituyo, pues, por sus valores, esto es, el ángulo es de 20 y mu estático era 0,15, y lo que descubro es que efectivamente mi rozamiento, mi rozamiento, el que he hecho bajo la suposición que el aro rueda sin deslizar, es mayor que el rozamiento estático máximo. Eso quiere decir que, bueno, que esto no puede ser. Por lo tanto, me encuentro en situación de rozamiento cinético, y el rozamiento que he encontrado yo no es válido. ¿Cuál es el rozamiento válido? Bueno, el rozamiento cinético sí que tiene su fórmula, que es mu c por n. Entonces esto es mu c por MG coseno de cita. Recuerdo que el cinético es el único que tiene fórmula, porque el estático tiene su tope, pero su valor va fluctuando. Es decir, su valor aquí sería, pues, el del rozamiento estático sería el que yo he encontrado antes, es decir, un medio de MG seno de cita. Ahora, repito, como resulta que este no es un valor posible del rozamiento, porque excede el estático máximo, me tengo que ir al cinético que sí que tiene su fórmula propia, que es esta de aquí. En definitiva, que el aro rueda deslizando. Entonces mi suposición era falsa. Vuelvo a plantear todo desde el principio. Sumatorio de momentos es igual al momento de inercia del aro por aceleración angular. Esta ecuación ya la había escrito antes, pero ahora le pongo el subíndice c, porque sé que estamos en condición de rozamiento cinético. Le sustituyo la fórmula del rozamiento cinético, simplifico y encuentro que la aceleración angular es 7,37 radianes por segundo al cuadrado. Me voy a la ecuación de dinámica de fuerza. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. En la ecuación, obviamente estoy hablando del eje X. En el eje Y ya sabemos, repito, que la normal se cancela con la componente en el eje Y del peso. Entonces en el eje X tenemos Mg senoecita menos el rozamiento cinético. Esto es igual a masa por aceleración. El rozamiento cinético pues tiene su fórmula, como hemos visto, sustituyo, simplifico y de aquí puedo encontrar tranquilamente el valor de la aceleración linear. Que es, pues, g multiplicado por la diferencia entre el seno de cita y el coeficiente de rozamiento cinético por el coseno de cita. Esto me da 2,25 metros segundo al cuadrado. Una vez tengo la aceleración lineal, entonces esto ya es coser y cantar. Es decir, sencillamente cojo la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta de aquí, sustituyo el desplazamiento, que me dicen que es 3, la aceleración la he encontrado de 2,25, la velocidad inicial del aro es 0 y puedo despejar tranquilamente el tiempo y encuentro que este tiempo es de 1,633 segundos. Y hasta aquí este ejercicio sumamente interesante sobre un cuerpo, un sólido rígido, que desciende por una pendiente y en este caso no sabemos si rueda sin deslizar o deslizando. Y con los datos del problema, pues, hemos podido descubrir en qué situación estábamos. Nos encontramos en la situación de que el aro rueda deslizando, por lo que hemos utilizado el rozamiento cinético para hallar los valores que nos preguntaba el problema. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!